Hola, yo soy Avirazán, canalizador desde hace casi 5 años de los extraterrestres altacaranos, quienes me han estado dictando mensajes acerca del origen de la epidemia mundial. Su mensaje número 24 es el siguiente. La actual epidemia os avisa a tiempos de terrible confusión donde se avizora un caos destructivo incontrolable. Avisos con poco fundamento sobre cambios catastróficos a los cuales se les están cortando dolosamente elementos para ser comprendidos. Dios está poniendo su reloj a tiempo para cambios en la tierra que son devastadores a la manera como barren los grandes huracanes en un escenario amenazante de muerte como cuando se huele el gas de una fuga, cuando se avecinan nubarrones, cuando algo dice que esta lluvia no va a dejar caer agua como ni corriente, sino espadas asesinas en forma de agua. La pandemia actual os prepara para un futuro en algo así como tres décadas en que va a caer el mazazo que va a dar por terminada la confianza en partes del Dedenesh y del tiempo que se convierte en futuro. En medio de este mar de caos se vislumbra una falta crónica de respuestas que lleva a las personas a negarlo todo simplemente por conveniencia. Se han establecido despertadores y almas que irrumpen en intereses, así como en exigencias, para escenarios que ni esas mismas almas conocen de qué se tratan. Se han incluido maestros no solamente avanzados, sino certificados, con capacidades para explicar, ponerlo en perspectiva para quienes tienen hambre de respuestas que apuntan a lo trascendente. Maestros que incluyen a quienes de hecho vienen a sus vidas actuales con espíritu de sacrificio, inclusive de autoinolación, en aras de que las informaciones sean tan capitales, que signifiquen un antes y un después, como fórmulas precisas para que las almas se adecúen a los nuevos escenarios que se van a presentar en el futuro. Hay que sostener a quienes impulsan las nuevas tendencias por medio de manipulaciones extradimensionales y que exceden los límites del tiempo material. Tales técnicas no son muy diferentes a las humanas, pero sí son superlativizadas, derivadas de las mismas técnicas que ya fueron practicadas en la antigüedad. El tiempo fermentado. El no tiempo episodico. El tiempo extensible múltiplemente. El tiempo y presencia que no son percibidos claramente como tales. El tiempo que se va presentando episodicamente como en capítulos en el futuro. El tiempo que definitivamente no es humano, sino más bien una versión de futuro, a la que los guías le han añadido componentes de presente. El tiempo celestial que es divino y donde Dios Padre se expresa con una sola palabra, con una sola sílaba, que significan el mundo y el universo entero. Si ustedes viven en un mundo agonizante, que se ha clavado el cuchillo en el corazón. Cualquier información espiritual tan bizarra como esta, es todo un derecho de los agonizantes. Hay avisos del universo muy profundo de que hay culturas en el universo que son capaces de proyectarse en las distancias. No lo hacen, pero las circunstancias por las que atraviesa la Tierra desde medio siglo a la actualidad los han puesto sobre aviso. También fuerzas muy malignas que desde el día uno a la humanidad la han querido poner de rodillas, la han condicionado. Tales poderes saben muy bien que los tiempos del fin de vuestra era actual son ni más ni menos el banquete que han estado esperando, por cuanto a su cuota de desesperación, desesperanza y sufrimiento sin sentido para las poblaciones. La actual epidemia global les hace voltear hacia un fin calculado que se va a llevar al 20 por ciento de la humanidad, pero en fases, en etapas. Algo así como un 40 por ciento de la población global afectada en sus libertades y en la manera como las entiende a tales libertades. Un aviso de que en la Tierra hay libertades de todos los días que serán limitadas por causa de caprichos insostenibles, a modo de como se contempla un objeto antiguo y de colección, tales libertades de todos los días. Para ello se han establecido candados en la Tierra, para que el efecto de tales abusos, desenfoques y excesos criminales no vulneren lo que es la médula del humano, que es la libertad. Esta pandemia mundial en sí misma trae el reloj de bolsillo que marca un fin desgarrador y muy difícil de tragar. Más adelante en el futuro habrá falta de libertades hasta para lo más esencial, hasta hacer reventar a los humanos en un escenario pavoroso, donde las personas entienden que en lugar de tener vida libre para la vida, el destino los tiene justo enfrente del nudo de la horca, colgando frente a sus ojos. Para quienes el amor lo es todo, los escenarios otros en la Tierra van a parecer el equivalente de un fusilamiento masivo, de un ahorcamiento múltiple, de segmentar libertades y principios en forma violenta, como hacen los invasores, a una injusticia con I mayúscula que no cabe en ningún supuesto de ninguna civilización, en un clamor porque los tiempos se corrijan, porque se avizora algo muy parecido a un exterminio.